Y completamente desgarradora, esa es la escena que hemos visto en este día, luego de la tragedia que se le reportó, en donde cuatro personas, entre ellas tres pequeñas criaturas inocentes, murieron en un terrible incendio que ha marcado nuestra comunidad, ha dejado el luto, y que muestra lo susceptible que es la vida, cómo hoy estamos, mañana no sabemos, o sea, sin duda alguna, es una tragedia horrible, todavía las autoridades no han determinado responsabilidades, causas ni nada por el estilo, pero lo que es un hecho es que hay luto, luto en nuestra comunidad, especialmente en una familia, una familia mixta, las víctimas, los que murieron, eran originarios de México, pero tenemos aquí a la familia que tengo entendido que son de Guatemala, y la triste realidad es que faltan recursos para poderle dar una cristiana sepultura y una digna despedida a la familia, a las víctimas, pero quiero mostrarles un poco, ¿verdad? Acabamos de compartir el enlace, hace un rato les publicamos la escena de la tragedia y ahora aquí está la familia doliente, o sea, no hay palabras para confortar a esta familia, sin duda alguna, no hay palabras para dejarles saber el... y ni siquiera para entender, no podemos decir que entendemos el luto, porque en realidad este dolor solamente los que lo están pasando en carne propia lo sienten, pero por lo menos podemos tener un poco de empatía y además de eso, ¿verdad? También podemos tener esa piedad y a eso justamente lo que estamos apelando hoy, a la piedad de la gente para que aporte, no importa la cantidad, que aporte a la página web que se ha creado, una página de GoFundMe, una página oficial que a la familia ha circulado para poder recolectar dinero y darle una cristiana sepultura, una despedida digna a estos seres tan amados, ¿verdad? Tres niñas y una dama que lastimosamente partieron esta madrugada y les digo, esta es la escena de la familia doliente y por medio de estas imágenes queremos invitarlo a toda la comunidad para que done, por favor. Si, les decía esta tarde, ¿verdad? Esta tarde que reporté desde la escena, si conseguir el dinero para un funeral es costoso, son miles de dólares, imagínate cuatro, o sea, es algo extremadamente alto y no hay otra opción, ¿verdad? A apelar al buen corazón de la comunidad para que puedan hacer donaciones. Las oraciones nunca están de más también, los que tenemos fe, ¿verdad? Los que creemos en los designios de Dios, ¿no? No podemos cuestionar a Dios por lo que pasa lastimosamente, aunque no nos guste, aunque no entendamos, pero pues Dios es soberano y no lo podemos cuestionar, pero sí podemos orar por la fortaleza de esta familia para que Dios le dé paz, tranquilidad, descanso y que entiendan, ¿verdad? Pues hoy fueron ellos, mañana podemos ser nosotros, tú y yo, los que estamos pendientes de este video. No se sabe, la vida es así, la vida es así, ¿verdad? Por eso es que, bueno, hay que estar preparados y pues con mucho respeto me voy a sacar un poquito para que conozcamos aquí al padre de las criaturas, que sin duda alguna es el que más devastado está y él pues obviamente no hay palabras para describir el dolor que ha de sentir, ¿verdad? Los que somos padres especialmente y que vamos a ver si sea él mismo el que invite a toda nuestra comunidad para que aporte, para que abone. Es lo único que podemos hacer ahora mismo, ¿verdad? Orar por la familia y aportar económicamente de dólar en dólar, 5, 5, 10, 15, lo que Dios ponga en sus corazones se puede lograr esta causa. Y pues aquí está, ¿verdad? El señor, ¿cómo es su nombre, perdone? Melvin Alexander. Señor Melvin, de todo corazón, en nombre de la comunidad latina, le doy un sentido pésame. Estoy segurísimo que no puedo decir que... No hay palabras para poderle dar el consuelo que usted necesita, pero pues sin duda alguna Dios se lo puede dar. Y eso esperamos, que usted un día entienda que los designos de Dios son así. Y tristemente es algo que no lo podemos cambiar. Hoy le tocó a sus seres queridos, mañana pueden ser los míos, pasado mañana pueden ser alguien que está viendo. Así es la vida. Y me gustaría ver si usted le puede invitar a nuestra comunidad para que... Bueno, de manera oficial hay una página en GoFundMe que está circulando y es la que estamos nosotros promocionando ahora en Mundo Hispánico, la que va a salir en mi página también en un momento. Voy a hacer dos lives. Y esa página es la que hay que donar, ¿verdad? No hay que confundirnos porque a veces salen dos, tres cuentas, pero es una sola cuenta la que está circulando por medio de la familia, ¿verdad? Si algún amigo ha llegado y quiere hacer otra cosa, pues por lo menos la de la familia es la que se va a compartir. Me gustaría que usted mismo hiciera la invitación a las personas para que puedan aportar. De mucho corazón les pido que queden lo que puedan. Ahorita el dinero, bueno, a mí no me importa, pero es necesario para enviar a mi familia para allá. Eso le iba a preguntar. ¿El deseo suyo es que ellos sean trasladados a su país? Sí, porque ella tenía otros niños allá. Yo sé que ellos también quisieran ver. Yo sé que al enterrar a mis hijas aquí, porque nacieron aquí y todo, no va a ser recto para mí para que no esté cerca de su madre. Mejor primero que las entierren a todas ahí en el mismo lugar. Bueno, lamento mucho. Por aquí hay muchos mensajes de nuestra comunidad. Dice que sus oraciones están con ustedes. Bueno, palabras de ánimo de nuestra gente para que sepa, ¿verdad? Nuestra comunidad se ha unido. Este no es un luto que solamente embarga a su familia, sino que también a toda nuestra comunidad. Es una escena terrible. Estuvimos allí esta tarde en el lugar y sin duda alguna, ¿verdad? Imaginarse algo así es terrible. Y no hay palabras para darle el consuelo, pero a las personas que están viendo este video, ¿verdad? Tenemos más de 2.500 personas conectadas. Podemos marcar la diferencia, hacer una donación de un dólar, 5, 10, 15, 20, lo que Dios ponga en su corazón, hágalo. Si alguno de ustedes también desea personalmente, hay personas que no confían en las redes sociales ni confían en las links. Hay formas también, si alguien quiere entregar un donativo en persona, solo mándenme mensaje en privado. No puedo dar teléfonos ni dirección en público por cuestiones de privacidad, pero mándenme un mensaje en privado y yo con gusto lo pongo en contacto con alguien de la familia para que su donativo llegue directamente a las manos, ¿verdad? Así es que todo se maneja de una manera transparente y esta es la página de GoFundMe que estamos compartiendo ahora, es la oficial. Y ya oyeron, si enterrar a una persona aquí cuesta 10.000, 12.000, 15.000 dólares a veces y el traslado a un cuerpo también es mucho más costoso. En este caso no estamos hablando de uno, estamos hablando de cinco, de cuatro. Así es que no es nada nuevo, ¿verdad? Que se pide una cantidad grande, las donaciones que se esperan son alrededor de 100.000 dólares, pero como él dijo, ¿verdad? No están buscando dinero, eso es lo menos importante ahora, pero lastimosamente sin dinero no se puede hacer nada. Es una realidad. O sea, aunque digamos el dinero no nos importa, pero sin dinero no se puede dar un solo paso, ni siquiera un simple papel se puede obtener sin dinero, lastimosamente. Mucho menos todas las autopsias y tantas cosas que después hay que pagar y tantos, tantas cosas. Los gastos funerarios son altísimos. Vamos a contactarnos el día lunes, si Dios lo permite, con el consulado. Los consulados tienen la obligación de ayudar en lo que puedan, ¿verdad? Y ojalá que en este caso también lo hagan. Pero mientras tanto, la comunidad debe responder y desde que publicamos esta historia temprano, ha habido muchos comentarios positivos, mucha gente de luto. Ahora es el momento para mostrarlo. Vamos a aportar todos, no importa la cantidad, aquí no vamos a decir de 500, de a 300, porque realmente cada persona, cada familia vive una situación diferente, pero de poquito en poquito podemos lograrlo. Y lastimosamente, ¿no? Ahora les tocó a ellos, les decía, mañana puede ser cualquier otro, y pues es una dura realidad. La familia está de luto. Ellos viven aquí en el área de North Cross, pero el incidente ocurrió en Snellville, donde estuvimos ahora en las casas rodantes, en las casas móviles, quedó destruida completamente la vivienda, como pudieron ver. Y pues hay una familia devastada, tras ese siniestro, y la comunidad latina también de luto. Me gustaría, ¿verdad? Último llamado. Estoy en la página del Mundo Hispánico ahora, en unos minutos saldé también en mi página, y ahí voy a volver a compartir el link. Mientras más compartamos este enlace, mejor porque más posibilidades tendremos de ayudar. Personas que viven en otros estados, les toma un minuto, dos minutos, meter su cuenta, su tarjeta de crédito o débito, y hacer su donativo una sola vez. No le van a estar descontando cada mes, ni nada por el estilo, no son membresillas. Una sola vez, la cantidad que usted disponga, y va a hacerle un gran favor a esta familia. Así es que, con esto me despido. Pronto estaré reportando desde mi página. Hasta pronto. Su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Gracias. 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 Gracias.